¡Hola! Bienvenidos a Ideas Geniales. En el video de hoy, veremos 261 inspiradores muebles de jardín para decorar tu espacio y perfeccionar tu zona exterior. El jardín es un espacio muy querido de la casa y, además, recibe mucha atención por parte de los huéspedes. Al ser un ambiente al aire libre, es en el jardín donde podrás conectarte con un pequeño pedacito de naturaleza, disfrutar del olor a lluvia y tierra mojada y realizar una increíble terapia para escapar del estrés. El cuidado de las plantas. Los muebles de jardín son un complemento para que podamos pasar aún más tiempo entre la comodidad de las plantas naturales. Consejos para los mejores muebles de jardín. El espacio que te permita relajarte y recargar pilas necesita estar bien decorado y equipado. Por eso, los muebles de jardín también son estupendos para otros ambientes exteriores, como por ejemplo en la casa de campo. Los muebles de jardín son capaces de dejar el jardín equipado y con encanto, haciendo de este espacio un lugar acogedor para los residentes de la casa e invitados. Al fin y al cabo, no hay nada como pasar un día libre relajándose bajo el sol o una noche calurosa comiendo pizza cerca del césped. ¿Lo has pensado alguna vez? Y el jardín de invierno también se puede decorar con muebles para hacerlo aún más cómodo y bonito. Existen diferentes modelos y materiales para muebles de jardín, como paleta o decoración en madera, y podrás elegirlos en función de tus gustos y preferencias. Algunos muebles de jardín son más resistentes y otros son estéticamente agradables. Es importante seleccionar tus prioridades en cuanto a muebles de jardín y saber qué quieres para ese espacio. Puedes elegir la comodidad de los sofás y mesas de centro del jardín, recordando siempre elegir telas impermeables o de secado rápido para forros y cojines. Otra opción encantadora y elegante es transformar tu jardín en un espacio gourmet. Para ello, elige un conjunto de mesa y sillas de jardín. En algunos casos es posible incluso incluir un banco de madera para dar cabida a todos los familiares y amigos. Un consejo importante. Elige muebles de jardín más resistentes a la intemperie o invierte en impermeabilizaciones y tratamientos para que el material no se deteriore. Muebles de jardín de madera Los muebles de jardín de madera son una opción viable y buscada. Los muebles de jardín de madera pueden estar hechos de madera maciza o tener detalles de madera. Mezclada con otros materiales, como plástico o metal. La madera está directamente ligada a la naturaleza, por eso tiene mucho que ver con los muebles de jardín. Las cenadoras y la mayoría de modelos de muebles de jardín de madera son rústicos y aportan sensación de calidez y cercanía. Por eso, opta por muebles de madera en el jardín si quieres hacerlo más acogedor y agradable. Muebles de jardín en aluminio o hierro forjado Para los amantes de la modernidad, los muebles metálicos pueden ser la mejor opción. Más contemporáneo, este tipo de mobiliario de jardín se puede encontrar en diferentes modelos, desde rectos hasta redondeados, lo que lo hace versátil para quienes prefieren los muebles de jardín metálicos. Estéticamente, este tipo de muebles queda excelente en el jardín, ya que crea un efecto moderno, bonito y atrevido. Los muebles de jardín de aluminio o de hierro pueden tener un acabado natural, en el color de las propias piezas, o recibir una pintura especial para el material, haciéndolos más especiales y personalizados al momento y al entorno. Un detalle importante, los muebles de jardín metálicos pueden calentarse con el sol, haciendo que el alojamiento sea incómodo e incluso provocando quemaduras leves. Por eso, protege este mueble del sol y asegúrate, cuando te sientes, de que esté a una temperatura agradable. Muebles de jardín en materiales alternativos El jardín no solo es tradicional, por ello, te presentamos otras alternativas en muebles de jardín. Puedes apostar por el plástico, que no se deteriora con facilidad y es de gran durabilidad, las fibras trenzadas, ya sean sintéticas o naturales, e incluso lugar para ensuciarte las manos. Haz muebles con bloques de concreto, payettes y otros materiales que no cuestan mucho, pero que le dan un efecto moderno y actual al jardín. Elegir muebles de jardín puede convertirse en una misión divertida para quienes gustan de decorar. A la hora de comprar objetos que le den personalidad a tu espacio verde, es importante invertir en piezas que no solo sean hermosas, sino que también resistan el clima, llueva o agazón. ¿Quieres inspirarte con proyectos increíbles? Consulte la lista a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te gusta la arquitectura, la decoración y el paisajismo, deja tu me gusta y suscríbete al canal activando la campanita de notificación para no perderte de nuevas ideas. cada semana actualizamos el canal con nuevos vídeos muchas gracias por vernos hasta la próxima